hola soldados jurásicos hoy estará un novio en este vídeo chicos vamos a hacer el unboxing y review de la figura del baryonyx sunstrike green que apareció en la serie de jurás y world capamento cortásico segunda temporada y yo lo conseguí por medio de más un serie voy a dejarles el link de donde lo conseguí para que si quieren ustedes le consigan y bueno voy a hacer el unboxing y review de esta increíble figura y bueno vamos a comenzar por el empaque de la figura vemos que hay el logo de jurás y world campamento cortásico el nombre de nuestro dinosaurios que es baryonyx green y el nombre de la sub línea que pertenece podemos ver que los personajes de toro kenji vulkin y darios podemos ver una ilustración de nuestro el mecanismo de nuestro dinosaurio podemos ver que es una serie original de netflix en la parte de atrás del empaque en nuestra figurita podemos ver el logo de jurás y world campamento cortásico a otros dinosaurios de la misma sub línea también podemos ver una ilustración más detallada de nuestro dinosaurio y también nos dice que incluye una tarjeta con unas pegatinas y nos invita a que descarguemos la aplicación de jurás y world facts y bueno chicos vamos a sacarle la figura ya y ya tenemos a nuestra figurita chicos y como les digo pero no chicos por lo que pasó es que se me y miren como siempre incluyen unas tarjetas que luego le voy a sacar recuerden que son las mismas que nos vienen en este libro en otros figuras de esta línea de jurás y world campamento cortásico y bueno analicemos nuestra figurita wow bueno analicemos por los colores podemos ver que tiene o su color es de un color café muy claro tiene unas tonalidades de como blanco y también verde un verde muy claro como verde lima podemos ver que también en la cola en la parte de acá todo tiene de un café muy claro sus uñas están pintadas también las de adelante no le están como siempre su cabeza es de un color aquí como pueden ver es de un color más verde más claro porque este es un poco más oscuro chicos ya que hay una separación que le hace ver genial la figura su ojo es un color amarillo y tiene esto que es como una franja de color rojo de la figura que resulta nuestra figura increíble mente y bueno sus dientes están pintados de un color amarillo y también en la tiene pintado su boca su parte aquí en su lengua tiene pintado mientras tanto que en la parte de acá miren en la parte de acá no la tiene pintada de su lomo no la tiene pintada de su paladar no lo tiene pintado como el tipo chicos y bueno este es este es un este es un chico su el logo de jurassic world aquí más de identificar sus figuras y este es un código para que escaneen la figura de gm mejora resultar la cámara ahí para que puedan escanear a la figura y bueno ahí le escaneen mejor y bueno pasamos con sus articulaciones las articulaciones de la figura pueden mover sus patas así hacia los lados pueden mover también así pero no les recomiendo que les hagan así porque si no sus figuras se puede dañar también pueden mover sus manos sus caras así hacia los lados hacia los lados pueden mover la figura y su boca también se puede mover hacia arriba y y hacia abajo y hacia arriba ven yo le dejaré abierta en su rugido la figura y su mecanismo bueno chicos tenemos mover y va a producir tres sonidos este es el primero el segundo y el tercero estos fueron los sonidos chicos y puedes moverle con la cola así para que simules que pues está atacando así mientras ruge ven y también quería decirles que como pueden ver aquí este es un color como claro y este es un poco más oscuro pero cuando te vas a la parte de acá del hocico es un color verde como lima o verde moco algo así y bueno la figura está padre chicos y les voy a decir tres datos curiosos del dinosauro con Owen y bueno hola sonidos jurásicos soy Owen el paleontólogo y hoy les voy a decir tres datos curiosos del Baryonyx y bueno Baryonyx es la única suficiencia conocida del género extinto Baryonyx de dinosauro esteropodos espinosaurido que vivió a mediados del periodo cretésico hace aproximadamente 130 y 125 millones de años durante el Baryonyx en lo que hoy es Europa Baryonyx pertenece a la familia de los espinosauridos o sea pertenece a la familia de otras especies como el espinosaurus que es el más conocido y un pariente cercano del sucumibus que es como el Baryonyx pero es mucho más grande que es como pueden ver aquí el primer ejemplar que se encontró de esta especie fue encontrado en Inglaterra chicos y bueno chicos estos fueron tres curiosidades con Owen y me despido adiós y bueno chicos algo que tengo que mencionar es que como pueden ver el cuello está algo bajado y tiene está algo bajado eso si no me gustó mucho de la figura chicos y bueno ya que ya les hice tres datos curiosos del Baryonyx chicos este también apareció en la serie de Jurassic World Campamento Cretácico junto al Baryonyx Limbo y Chaos que Mattel lleva para sacar la figura de Chaos que es de la línea Rural Attack Dinoscape y bueno ahorita les voy a poner una comparación con otros dinosauros de mi colección para que vean la escala y con una figura regular de Owen y miren chicos aquí les dejo chicos como pueden ver una escala con otros dinosauros de mi colección podemos ver que el Baryonyx Crane es más grande que un Dracorex está en la misma parte que un Creelofosaurus Sunstrike y que aún si no será Top Soundstrike que es también de la misma línea que el Baryonyx y que pero que no es más grande que el Carrotaurus Toro y miren aquí tenemos la comparación con una figura regular de Owen y miren chicos vamos a poner aquí a su versión Snapsquad que es esta miren esta es su versión Snapsquad de la figura déjame quitar primero esto chicos y bueno chicos miren aquí tenemos a su versión Snapsquad que está pura tierna ya que tenemos su versión normal y miren esta es y aprovechando que es mi primer Baryonyx que tengo miren aquí tenemos a su versión de Lego que no es Limbo pero no es perdón no es Green pero es un Baryonyx que me vino en un paquete que bueno y pronto saldrá una figura de Lego de Green que vendrá de un bote y miren y bueno chicos y bueno chicos ahora para ya acabar el vídeo chicos les voy a dejar la calipa que son de la figura y bueno la figura está increíble le suma muchos puntos y es un nuevo molde ya que bueno Matel ya va a sacar dos nuevos moldes que son de los Dino Escape pero en su momento la figura es increíble esto me gustó mucho de la figura que no es el mismo molde de siempre que usa Matel y también lo que no me gustó chicos es que su cabeza está muy para abajo eso es lo que no me gustó aún así no le quita puntos a su figura y yo le daría un 9 de 10 ya que tampoco me gustó esto chicos que la pata miren como está aún así no le quita jugabilidad a la figura para que puedan jugarla y bueno yo le doy un 9 de 10 y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy chicos espero que les haya gustado que Dios les bendiga recuerden que compartan los vídeos con sus amigos nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y y y y Gracias por ver el video.